mis bellezas ya compré algunas cosas que voy a utilizar para ponerme las uñas largas te recuerdo de que si tú no te has suscrito ya tú sabes qué hacer en el botoncito rojo le das a suscribirte compártelo con tus amigos y que vamos a empezar yo realmente como no uso mucho esmaltes tengo estos que son bien claritos y casi no se nota pero la intención es que se note así que voy a preguntar aquí a mi prima a ver si tiene uno que me pueda prestar para esto porque la intención es que la gente se den cuenta de que estas son muy largas ok ya conseguí otros colores se lo voy a mostrar aquí está este es un fucsia y estos son unos verdes creo que para lo que yo ando buscando que la gente se dé cuenta está perfecto así es como van quedando vean el vídeo completito porque puse una cámara escondida para ver la reacción de dos personas en una bomba de gasolina así que vamos allá bueno mis amores aquí están mis uñas que me acabo de poner y me toca ahora iniciar a manejar porque tengo que ir a buscar a mi madre al trabajo y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible déjenme decirles que tuve un contratiempo en mi casa antes de salir porque mi niño se ha hecho caca y tenía que limpiar y tengo un niño de casi tres años y tenía que limpiarlo y créanme que fue bastante bastante difícil voy a aprender el carro ya yo puse la llave pero todavía no le he podido dar a girar así que voy a darle a girar a ver si puedo ya aprendimos que por esa parte vamos bien el cinturón de seguridad para los que no conocen ese sonido cada vez que voy a encender el carro tengo ese sonido por un buen rato díganme ustedes si su vehículo tiene alguna maña porque éste tiene acabo de ponerlo o sea esta parte completada díganme cómo se me ven las uñas realmente creo que la gente obligatoriamente tiene que verla porque esos colores se ven a muy larga distancia voy a empezar a buscar a mi madre y quiero ver cómo es su reacción así que vamos a ver qué tal antes de que se pusiera así tan oscuro de noche viene una persona un limpia vidrio que puso tú sabes a limpiar el cristal del vehículo y dure mucho tiempo tratando de conseguir el menudo para darle y eso fue sumamente difícil se me puso el semáforo en verde y yo todavía tratando de conseguir un menudo para poderles dar ok lo he puesto así para ver si por lo menos ahí pueden ver algo que lo dudo pero estoy haciendo un intento hola cómo le va dónde están los niños también yo y que ya venían tú oíste que realmente yo estaba ya saliendo pero ellos no están aquí ¿de verdad? ¿seguro? sí ¡y esa suñeta es larga! jajajaja quítate la macarilla ¿cómo fue? que esa suñeta es larga jajajaja ¿qué te parece? demasiado larga ¿y por qué te pusiste eso tan así? para un vídeo 24 horas con las uñas largas bueno aquí está la sección de mi madre está muy oscuro pero ahí vamos bueno ahora mismo voy a hacer la cena y voy a ver si realmente estas uñas me lo van a permitir ¡buenitos! no puedo no puedo no puedo no puedo no no Tengo que sacar una ropa de la lavadora y poner la secadora. Ya me pude bajar lo más rápido posible porque realmente había aguantado bastante como para no tener que medir el baño y me quité aquí de este lado tenía una florcita y se me quitó bajando mi pantalón no sé dónde quedó, en algún lado está. Ahora vamos a grabar papel a ver qué tal. Ahora me voy a subir el pantalón y se me hizo muy difícil. La suerte de este pantalón en realidad no es de cierre. Hola mis bellezas. Hoy es un nuevo día. Me tuve que poner un vestido ya ustedes lo saben. ¿Qué te opino? ¡Ay! 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 Lo que ustedes no saben que yo sacando dinero del cajero me dañé esa uña. Miren cómo está miren. Se me dañó. Se me dañó la uña sacando la tarjeta del cajero. Esto no es nada fácil. Señores, esto no es fácil. La gente que tiene uña larga me quita el sombrero, le hago el saludo, muchas, muchas felicidades. Yo no puedo con esto. Yo de verdad no puedo con esto. Yo creo que lo que más largo yo he tenido es como la mitad de eso. Y es muy larga. Muy larga. Bueno mi gente. Yo no sé si ustedes me están viendo. Lo que pasa es que yo he tratado de ocultar un poquito la cámara. Porque quiero ver si reaccionan a un lugar donde voy a echar combustible. Así que ojalá que no me vean con la cámara escondida. Tengo dinero aquí pero tengo que guardarlo. Porque voy a pagar con tarjeta. Así que... Vamos a ver. Vamos allá. ¿Se ve ahí? Yo creo que se ve pero tendría que estarle ponerme aquí. Vamos a ver. No puedo. Ok. Vamos a ver. Hola. Hola. 500 diésel del bueno. Efectivo J. ¿Eh? Efectivo J. Con tarjeta. No sé si lo vieron. No sé si lo vieron. Ah, es bueno. Ajá. Vamos a gastar la tarjeta. Mi madre. El chico se me fue. Quería tratar de sacar la tarjeta delante de él para que vea que es incómodo. Pero... Ok. Ahí está. Ok. Escúchame, que estas sueñas me tienen a mi loca. Sí. No sé si más corticas se verían mejor. ¿Verdad? No sé si más corticas se verían mejor. ¿Verdad? No sé si me escucharon que el chico me dijo más corticas se verían mejor. ay dios mío, es verdad, que más cortica se vería mejor si porque yo tengo un desastre aquí, y esa pobre uña ya tengo desastre, la dejo yo horrible miren rota, como voy a echar otra vez en otra bomba, a ver que me dice el chico espérate, es que estoy incómoda, es que esta suya me tiene loca ¿cuánto lo ponen? échame 500, dicen batalla en cero, ok eso sí es incómoda esta suya me tiene a mí está muy larga, ¿verdad? tienes que hacer poca cosa, yo no sabía está muy larga es que tengo que hacer poca cosa, yo no sabía es serio, yo tengo que hacer muy poca cosa, porque esa suya está muy larga si, ya tu sabes, tengo que arreglarme gracias 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 por ver el video.